Muy buenos días a todos y bienvenidos un sábado más a Encuentros, donde nos adentramos en la actualidad de la Iglesia en Valencia. Esta semana seguimos mirando con preocupación el drama que están viviendo nuestros hermanos de Ucrania, con tantas familias que sufren las consecuencias del horror y de la guerra. Vamos a mostrarles cómo la Iglesia Valenciana se ha movilizado para sostener al pueblo ucraniano, no solo con la oración, sino también con el envío de ayuda humanitaria y con la atención directa a los refugiados que han tenido que abandonar sus hogares. Parroquias, colegios, instituciones de la diócesis han puesto en marcha sus iniciativas particulares y desde el Arzobispado y desde Cáritas, Valencia, se ha creado una comisión diocesana para organizar la masiva respuesta de solidaridad y dar también una respuesta rápida a las necesidades urgentes de las víctimas de la guerra. La primera iniciativa será una colecta extraordinaria, que lo decimos ya, en favor de Ucrania el próximo fin de semana 19 y 20 de marzo, coincidiendo también con la festividad de San José. Precisamente sobre la fiesta en honor a San José, sobre nuestras fallas, les vamos a hablar también hoy en Encuentros y nos lo cuenta un poco mejor mi compañera Marta Almela. Muy buenos días. Buenos días, Samu. Que además, es ella, siempre se viste de fallera, ahora va a salir rápidamente, se va a poner el traje de fallera y ya no se lo quita hasta el 20 de marzo, ¿verdad Marta? Qué bien me conoces, las falleras somos así, esta semana es lo que toca. Bienvenidos a Encuentros, vamos también a conocer de cerca las tiendas Copera Store, un proyecto de caritas que lleva 20 años en Valencia apostando por la inserción laboral y el reciclaje de ropa. De hecho, Samu y yo hoy vamos vestidos con prendas de estas tiendas, ahora se lo vamos a contar, porque además, como ha comentado Samu, ya estamos inmersos en las fiestas falleras. Vamos a conocer cuáles han sido los ninos ganadores del premio para aula, que como saben cada año entrega el arzobispado a los mejores ninots con valores. Así que con esto, sin muchos temas, vamos a empezar ya Encuentros. La Iglesia en Valencia se pone en marcha en favor de Ucrania para canalizar todas estas ayudas. Esta semana se ha celebrado una reunión entre el arzobispado y Caritas Diocesana para sumar esfuerzos y poder dar una respuesta urgente, eficaz e inmediata a las familias, a los desplazados y a todas las víctimas de esta guerra, ¿verdad Marta? Sí, fue un encuentro en el que participaron el obispo auxiliar Arturo Ross, el director y la secretaria de Caritas Diocesana de Valencia y el delegado episcopal de Migraciones del arzobispado con el objetivo de que, de organizar esta respuesta masiva, como decía Samu, de solidaridad. Y todas las iniciativas particulares que están surgiendo de los fieles valencianos y de las parroquias para ayudar y acoger al pueblo ucraniano. Pero sobre todo lo que buscamos es orden y seguridad al mismo tiempo. Las respuestas que podamos dar ante la necesidad de Ucrania sean claras y efectivas e inmediatas al mismo tiempo. Vamos a hacer una comunicación inmediata a las parroquias para preguntar, para tener datos muy concretos, vamos a tener contacto directo con la institución pública, en este caso autonómica, y ponernos a disposición. Eso sí, con mucha claridad. Como trabajamos en red, que es muy importante, la red en nuestro lenguaje particular se llama encomunión, encomunión universal y comunión diocesana. Nosotros hacemos el camino junto a Cáritas Española y Cáritas Internacional. Convocamos una colecta extraordinaria el 20 de marzo para Ucrania. Es verdad que algunas parroquias ya se han organizado, algunas ya la han hecho, pero como hay una demanda, ha habido peticiones permanentes de que la hagamos, será el fin de semana 19-20 de marzo. Por su parte, el director de Cáritas Diocesana, Nacho Grande, señaló que el objetivo es continuar con la labor que ya está realizando Cáritas desde el inicio del conflicto, pero de una forma organizada, movidos por esa sensibilidad con el pueblo ucraniano y poniéndonos a disposición de tantas personas que están sufriendo las consecuencias de la guerra. Todo con la nutrida experiencia de Cáritas en las crisis migratorias. No vamos a hacer nada nuevo, ¿por qué? Porque la Iglesia siempre ha sido pionera y ha sido la primera en acompañar y en acoger a todas las personas que huyen de la guerra, que huyen del hambre, esos desplazamientos forzosos y a movilidad humana. De siempre la Iglesia ha sido la primera en estar acompañando estas realidades de sufrimiento. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a hacer lo que desde siempre la Iglesia ha hecho, que ha sido ser sensibles a unos momentos muy duros que está viviendo el pueblo ucraniano y por lo tanto, pues bueno, ponernos a disposición de las necesidades de tantas y tantas personas que están sufriendo las consecuencias de esta guerra. Y además lo ha comentado don Arturo, desde esa clave de comunión, de comunión eclesial, en esta Comisión Diocesana, donde, pues bueno, presidida por don Arturo Ross, formamos también parte de Cáritas Diocesana de Valencia y la Delegación Diocesana de Migraciones. Que también tenemos experiencia en acogida, por desgracia, en estos últimos años, esa primera crisis de refugiados sirios, que también la diócesis de Valencia fue pionera y años después la acogida a las personas que vinieron en el barco Aquarius, que también, como no, la diócesis fue pionera, fue la primera también en estar atendiendo estas realidades. Por lo tanto, pues bueno, vamos a hacer lo que estamos llamados a hacer, lo que venimos haciendo desde el primer momento, pero de manera, lo comentaba también don Arturo, organizada y ordenada. Las comunidades parroquiales puedan ofrecernos qué disponibilidad tienen de recursos y luego nosotros, desde la clave de comunión eclesial, poder ordenar y organizar el ejercicio de la caridad que en nuestra diócesis de Valencia está siendo muy potente. Para el delegado episcopal de Migraciones, Olvier Hernández, el trabajo de nuestra diócesis no debe agotarse solo en la acogida, sino que tenemos también que preparar a la sociedad para acompañar. Estos dramas humanos, nos decían, nos brindan la oportunidad de ayudar, pero también debemos analizar qué es lo que falla en estos procesos migratorios, qué tenemos que hacer para conseguir el objetivo último, que la dignidad de las personas no se vea amenazada. Bueno, lo importante es que la comunidad creyente, la Iglesia de Sanas, se pone en marcha de nuevo y en marcha para ejercer la caridad. Ya decía algún papa que la Iglesia es experta en humanidad y yo creo que es experta en caridad también. Estos dramas humanos nos dan la posibilidad de sacar lo mejor de las comunidades cristianas, de las parroquias, de las congregaciones religiosas y de esta misma casa. Siempre estamos al tanto de las necesidades y de los sufrimientos de los hombres en todos los tiempos pero sobre todo en este tiempo donde es escandaloso que ocurra una guerra y un conflicto como el que estamos asistiendo. Por tanto, desde la delegación sí, en comunión con Caritas y con las demás instituciones, con CONFER, vamos a dar una respuesta de acogida y de acompañamiento sobre todo a estas familias y a las personas que lleguen hasta nosotros pero al mismo tiempo sí tenemos todo un trabajo que realizar de cara a la sociedad valenciana y a la Iglesia de Diosesana también de poder explicar por qué suceden estas cosas, qué cosas hacemos en las cuales fallan hoy los procesos de integración o fallan la estabilidad que los estados en las regiones, dónde está amenazada la dignidad de las personas, por qué está amenazada, cómo podemos contribuir nosotros también a la estabilidad de los pueblos y de los grupos sociales en distintos países. Entonces, no solamente se agota el trabajo de la Iglesia en la acogida o el acompañamiento de aquellos que sufren alguno de estos dramas, sino también en cómo preparar la sociedad de acogida, la sociedad que acoge y cómo preparar también a la Iglesia que acoge porque muchas de estas personas serán cristianos, católicos, otros no, pero cómo les integramos en la vida social, cómo les acompañamos, cómo les damos carta de ciudadanía, en eso también tenemos una responsabilidad. Entonces, prácticamente trabajaremos en esas tres líneas desde la delegación hacia las personas migrantes, hacia la sociedad valenciana y hacia la Iglesia Diosesana. Pues todos podemos colaborar con esta causa. Si ustedes quieren colaborar, pueden hacerlo también a través de esta campaña de emergencia puesta en marcha por Cáritas, con el número de cuenta que van a poder ver en pantalla. Y les recordamos también el próximo fin de semana, 19 y 20 de marzo, una colecta extraordinaria para Ucrania en todas las parroquias. Vamos a hablar ahora del proyecto Arropa y Copera de Cáritas, que lleva 20 años apostando por la inserción laboral en la diócesis de Valencia y por el reciclaje de ropa. Con motivo de este aniversario, nosotros nos hemos acercado con nuestras cámaras a una de sus tiendas. La primera de ellas abrió en Valencia en el año 2002, en la calle Serranos, gestionada por Cáritas a través de su voluntariado. Hoy por hoy, 20 años después, se trata de un proyecto totalmente profesionalizado a través de las empresas Copera Mediterráneo y Arropa Valencia. Nuestra diócesis cuenta ya con seis tiendas. A sus prendas puede acceder cualquier persona, pero también cuenta con un lado social en el que las personas necesitadas pueden recibir prendas de forma gratuita, pero con una selección de la ropa más humanizada. Vamos a verlo. Bueno, este es un proyecto de Cáritas en el cual se ve la posibilidad de realizar inserción laboral de personas que están en riesgo de exclusión, en peligro de exclusión social, a través de todo el tema de la donación, de la recuperación de la ropa, del textil. Entonces, desde que las personas donan en un contenedor la ropa que en casa no van a utilizar, todo lo que tenga que ver con el textil, hay la recogida, el triaje y la selección en nuestras plantas de ropa y luego ya llega a nuestras tiendas, que es lo que podéis ver aquí. Y en todo este proceso, el 50% de la plantilla que tenemos nosotros en la empresa se dedica a mejorar sus capacidades para poder luego salir al mercado laboral. Sí, las tiendas están abiertas a todas las personas y en ellas, sobre todo, además de la venta de nuestro producto, al ser muy variado y muy versátil, cada vez tenemos más personas que se enamoran de este tipo de tiendas porque encuentran todo tipo de producto con precios muy, muy, muy asequibles. Entonces, también tenemos la parte de la entrega social que se hace en nuestras tiendas. Y entonces, aquí pueden las personas que antes, a lo mejor, estaban necesitadas de recursos de ropa y tenían que ir a las parroquias a través de los roperos, aquí hacemos una entrega muy humana de la ropa en la cual ellos pueden probarse, elegir, seleccionar para toda la familia la ropa que necesiten y llevarse realmente prendas que le van a dar muy buen provecho. Y esta entrega, nosotros, coordinados con las parroquias, la hacemos de forma gratuita. Pues en estos 20 años de su historia, la visión que tenemos sobre el uso, sobre el aprovechamiento de la ropa reciclada ha cambiado mucho por una mayor concienciación medioambiental y también, ¿por qué no?, por la popularización de aplicaciones que fomentan la compra de productos de segunda mano. Esto ha permitido que hayan aumentado los perfiles de las personas que compran en Copera. Vamos a verlo. Seamos más conscientes sobre la utilización de los recursos, todo el contaminante que realmente tiene el mundo textil, que sabemos que es una de las empresas más contaminantes, y con todas las aplicaciones que hay ahora en el mundo, la gente joven se ha abierto la mirada de que realmente ellos están consumiendo segunda mano, aunque hay veces que piensan que porque compran por internet, pues no es segunda mano, pero lo es. Entonces aquí tienen la manera de venir y ver el producto en directo y comprar también segunda mano en nuestras tiendas, con lo cual esto ahora es como muchísimo más de moda. Arropa cuenta con 517 contenedores de recogida de Caritas Copera en nuestra diócesis. Para que ustedes lo identifiquen, en Valencia Ciudad son de color naranja y en el resto de poblaciones son de color rojo. Pero ¿qué pasa con la ropa que depositamos en estos contenedores? Pues el proceso es muy fácil, las furgonetas realizan recogida y llevan las prendas a la planta de tratamiento de Copera Caritas en Ribarroja del Turia. Allí se separa el textil de los zapatos y de los complementos y de otros artículos. También se realiza un cribado y se aplican diferentes tratamientos y tecnologías para la recuperación del producto. El proceso ¿cómo concluye? Pues con la higienicación y etiquetado de los artículos que quedan en buen estado y que se envían directamente a las tiendas. El resto de productos se reciclan y se aprovechan para otros recursos. Por eso desde Copera insisten en que podemos tirar a sus contenedores todo tipo de prendas, aunque nosotros pensemos que por estar rotas o estropeadas no se vayan a poder aprovechar. Y no es así, nos lo explica Mari Carmen. Nosotros somos los que nos encargamos de ahí de seleccionar. Entonces lo que vamos a evitar es que esos montones de kilos que al final del año son muchísimas toneladas, que si no irían a un vertedero, pues se aprovechen cada uno en el sitio. Porque lo que no está en condiciones para llegar a nuestras tiendas va a ir a lo mejor al sector industrial. Se hace un tratamiento y va a otro tipo de industria. Y lo que al final ya se tenga que desechar, que llega a ser como un 1% nada más, se va a cogeneración eléctrica. Con lo cual al final vamos a rentabilizar todo lo que sea y lo sacamos de un vertedero. Pues ya lo sabes, si quiere adquirir prendas de segunda mano a muy buen precio y además colaborar con Caritas y sus proyectos de inserción laboral, pueden acercarse a cualquiera de sus tiendas. Hay cinco en Valencia Capital y una en Alcoy. Las pueden encontrar en la página web coopera.org. Pues abrimos un nuevo capítulo de Encuentros dedicado ahora sí a las fallas. El periódico del Arzobispado de Valencia ha entregado el premio Paraula a los mejores ninots con valores. La Antiga de Campanar y Convento Jerusalén Matemático Marzal son las comisiones falleras ganadoras de esta edición del premio Paraula que cada año entrega el Semanario del Arzobispado de Valencia a los mejores ninots con valores. El ninot grande con el lema Fantástica Indumentaria, obra del taller Carcí Artes Plásticas, es un homenaje a los indumentaristas artesanos que tanto y tanto han sufrido durante estos últimos años. El conjunto lo están viendo muestra a unos abuelos que crean disfraces y complementos para sus nietos, con las telas y productos que no compra la gente a causa de la pandemia. Por su parte, Mare Móvil, obra del artista José Gallego es el ninot infantil ganador que nos invita a trasladar la mente al pasado, presente y futuro de la fiesta fallera, llevando sobre sus ruedas tradición y devoción. La entrega de estos premios tuvo lugar en la Basílica de la Virgen de los Desamparados, en un acto que estuvo presidida por el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares. Los abuelos, los ancianos, lo mejor que tenemos, de ellos hemos recibido todo. A ellos les debemos todo lo que somos. En este ninot, la falla y todos nosotros queremos homenajear a los abuelos, a los ancianos. Es muy emocionante que, reconociendo los valores humanos, y reconociendo este año este valor, el de los abuelos. A ellos les debemos todo, y sobre todo el cariño, el agradecimiento, la compañía, que no les dejemos nunca solos, estemos junto a ellos. Y después también, el otro ninot, aquí tiene una resonancia muy especial, delante de la Madre de Déu, que es el maremóvil. Hemos de llevar a la Virgen por todas las partes, no solamente en el maremóvil, acompañada de niños, sino en todos los lugares, hemos de llevar a la Virgen, amor a nuestros mayores, amor a los abuelos, amor a todos, amor a la Santísima Virgen, que es nuestra Madre, la Madre del Cielo, que nos da todo el amor, y es posible que nos sabemos unos a otros. Eso sí que cambia el mundo, eso sí que es una fiesta. Pues ya está todo preparado para esa gran fiesta, para la gran semana fallera. Miles de valencianos se preparan para uno de los actos más emotivos de estas fiestas. Hablamos de la ofrenda de flores a la Madre de Déu desde Semparats. Nosotros hemos tenido la ocasión de entrevistar a las máximas representantes de las fallas, las falleras mayores de Valencia, que nos han explicado cómo esperan vivir este momento tan especial. Yo creo que esta ofrenda va a ser muy emotiva por muchísimos factores. Siempre cuando los falleros y falleras, cuando nos vamos acercando a nuestra Virgen, vamos agradeciéndole todo lo que ha hecho por nosotros, pero también le vamos pidiendo que nos ampare bajo su manto, que nos cuide. Y este año yo creo que en particular será salud, salud para todos, y que poco a poco esta situación sanitaria mejore y volvamos a la normalidad tan ansiada que teníamos. Yo creo que vaig a sentir moltísima emoción, moltísima ilusión, porque después de dos años de pandemia creo que todos tenemos muchísimas ganas de tener unas fallas más normalizadas y creo que voy a sentir muchísima emoción, porque volver como fallera mayor infantil de Valencia para mí es un honor y un placer y creo que voy a sentir mucha ilusión y mucha satisfacción de poder volver a ver la Virgen de los Desemparats. Este viernes ha dado comienzo el primer ciclo de conciertos Iglesia Jesuitas Valencia en el mismo templo, un programa que incluirá ocho recitales y que supone la primera puesta cultural en la nueva etapa del templo, que se encuentra en pleno proceso de restauración. Podremos disfrutar de un amplio repertorio que va desde el Renacimiento hasta el siglo XX, incluyendo música de gospel. Y la Escolanía de la Virgen de los Desemparados está celebrando hoy una jornada de puertas abiertas para realizar pruebas de voz a los niños que quieran formar parte de esta entidad coral el próximo curso. Esta es la primera, pero se celebrarán más jornadas a lo largo de los próximos meses para todas las familias que estén interesadas que pueden reservar ya su cita. La Junta Mayor de la Semana Santa Marinera ha iniciado el tiempo litúrgico de cuaresma con una oración presidida por el Cardenal Cañizares en la Catedral de Valencia. Durante esta celebración se conmemoró también el año jubilar de San Francisco de Borja y los asistentes pudieron conocer algunas de las imágenes del santo que se conservan en la catedral. Y el Cardenal Cañizares visitó la parroquia de San Andrés Apóstol de Valencia y bendijo sus obras de rehabilitación. Los trabajos han consistido en pintar las paredes exteriores del templo y la rehabilitación de los bancos, del templo y un patio interior. Pues ya lo saben que si quieren estar al día de todo lo que ocurre en la Iglesia Valenciana pueden encontrar cada día las mejores noticias y reportajes en la página web archivalencia.org también en el periódico semanal de la diócesis de Paraula. Y les invitamos a conocer nuestro canal YouTube, youtube.com barra archivalencia donde pueden volver a ver este programa y todos los de la temporada de encuentros. Para ser los primeros en recibir nuestros vídeos no se olviden de suscribirse. Jóvenes valencianos rezaron por la paz en Ucrania durante la vigilia de oración organizada por la Delegación de Juventud del Arzobispado en la Basílica de la Virgen de los Desamparados. En la celebración, presidida por el rector del Seminario Mayor de Valencia, Fernando Ramón, se pidió por el fin del conflicto y también se rezó por el seminario y por las vocaciones al sacerdocio coincidiendo con la celebración del día del seminario. Además, como siempre, durante la vigilia se informó a los jóvenes de todas esas actividades puestas en marcha para ellos desde el Arzobispado, como es la peregrinación europea de jóvenes a Santiago de Compostela que tendrá lugar este verano y cuyo plazo de inscripción, atentos, sigue abierto. Y el vídeo que van a ver ahora resume la You Hope School 2022 que se ha celebrado en Valencia, esta vez bajo el lema Tú sí que vales. En esta edición los misioneros españoles se encontraron con alumnos de los colegios Nuestra Señora de Fátima y Pío XII de Valencia y San José de Ontiñén. Con ellos realizaron una ruta temática alrededor de la catedral en la que los niños tuvieron que buscar información sobre algunos santos. También visitaron, como no, la Capilla del Santo Cálid. En la iniciativa también han participado jóvenes de las parroquias Nuestra Señora de Monserrat de Picaña, Santo Tomás de Benicasim y Nuestra Señora del Milagro y San Maximiliano Colve de Valencia. La Basílica de la Virgen de los Desamparados ha estrenado nueva iluminación de su cúpula como preámbulo del año jubilar mariano por el centenario de la coronación de la Madre de Déu que comenzaremos en el mes de mayo. Una instalación con la que se recupera así la idea original de iluminación del pintor Antonio Palomino cuando realizó los frescos del templo en 1707. Vamos a verlo. La Basílica de la Virgen de los Desamparados estrena nueva iluminación. Diez focos LED colocados en la barandilla de los balcones que rodean la cúpula con los que se consigue dirigir la iluminación al centro, en perspectiva ascendente y desde allí se expanda hacia abajo, tal y como proyectó el pintor Antonio Palomino al diseñar los frescos en el siglo XVIII. La iluminación anterior, la parte más iluminada era la baja, donde están las alegorías de la Virgen y la parte central era la menos iluminada. Se vio una zona oscura, casi parecía un poco sucia, dominando los colores fríos, verde, oscuro porque en realidad estábamos iluminando las nubes y todo desde abajo, que es la zona oscura. Estábamos iluminándola un poco al revés. Con estos focos LED de poquísimos vatios, pero con gran intensidad centrada la luz hemos podido acudir a lo que quería Palomino, centrar la luz en el centro de la bóveda y que venga. Entonces aparece una serie de colores que antes no se apreciaban, colores cálidos, el rosa, el rojo, el amarillo, que antes no se veían apenas. Los nuevos focos, de pequeño tamaño, no han afectado a la arquitectura ni a los muros en su instalación y al estar alejados de los frescos no los dañan. Ofrecen una iluminación de calidad similar a la que se instala en museos. Esta renovación supone un cambio radical que permite además apreciar colores que antes no se veían y dirige la luz hacia el punto central de la cúpula, el vértice en blanco desde donde colgaba la antigua lámpara. En la presentación del nuevo sistema de iluminación han participado junto al rector del templo, Jaime Sancho, la camarera de la Virgen María Dolores Alfonso y el obispo auxiliar emérito de Valencia, Esteban Escudero, quien ha señalado que esta renovación es un preámbulo para la preparación del año jubilar mariano, que se celebrará desde mayo de este año a mayo de 2023 con motivo del centenario de la coronación canónica de la Virgen. Pues el Papa Francisco nos invita en este mes de marzo a rezar para que podamos dar una respuesta cristiana ante los retos que presenta la bioética. Este mes el Santo Padre aborda estos nuevos retos y hace un llamamiento para que se promueva siempre la defensa de la vida a través de la oración, pero también de la acción social. Recemos para que podamos dar una respuesta cristiana a los retos de la bioética. Evidentemente que la ciencia ha progresado y hoy día la bioética nos presenta una serie de problemas a los cuales tenemos que responder, no esconder la cabeza como el avestruz. Las aplicaciones biotecnológicas deben usarse siempre basándose en el respeto de la dignidad humana. Por ejemplo, no se puede tratar a los embriones humanos como material desechable de descarte. En esta cultura del descarte también entran ellos. No, no se puede. Extendiendo así esa cultura que hace tanto daño. O dejar que las ganancias económicas condicionen la investigación biomédica. Tenemos que comprender los cambios profundos con que se está produciendo con un discernimiento aún más profundo, aún más sutil. No se trata de frenar el progreso tecnológico, no. Hay que acompañarlo. Se trata de proteger tanto la dignidad humana como el progreso. Es decir, no podemos pagar el precio de la dignidad humana por el progreso. No. Ambos van juntos y armónicamente juntos. Ante los nuevos desafíos que presenta la bioética, recemos para que los cristianos, mediante su oración y su acción social, promuevan la defensa de la vida. Terminamos así nuestro recorrido de hoy por la actualidad aquí en Encuentro. Si queremos hacerlo con las imágenes de la película que Goya Producciones estrenará el próximo día 18, una película dedicada a San José. Corazón de Padre se llama. Con estas imágenes les vamos a dejar, pero no sin antes agradecer, como siempre, el trabajo de nuestra compañera Esther Alcalá y de todos los compañeros que hacen posible este programa. Muchas gracias también, Samu, por el programa de hoy. Muchas gracias a todos. Y bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. Les deseamos que disfruten de esta Semana Fallera, pero siempre con precaución y respetando las medidas sanitarias. Nosotros nos vemos pronto aquí en Encuentros. Le pintaron viejo, encorvado, pasivo. Si leemos el Evangelio, nos tenemos que acercar a un hombre evidentemente joven. Yo tuve un cáncer hace cinco años y siempre pidiendo la intercesión de San José. Cuando llegué ya al momento de la cirugía, ya el cáncer de tiroides había desaparecido. José fue el inspirador de esta basílica. Yo creo que San José es el gran artista. Hizo su gran obra, que es ser el Padre de Jesucristo. Los auténticos devotos de la Virgen María son grandes devotos de San José. San José ayuda a novios, padres, trabajadores, enfermos. Saben que es sufrir por no tener un tejado, por no tener comida, por los hijos, la mujer. Por eso San José nos cuida tanto. Mi corazón sintió lo vivo que está San José en su casa en Nazaret. Toda la crisis del hombre es la crisis del alejamiento de Dios. Lo que nos enseña San José es Dios es lo primero. Un padre que acude cuando más se le necesita. Hoy vivimos en un mundo lleno de lujuria. Por eso necesitamos imitar a San José como terror de los demonios. Vamos a emprender un viaje por el mundo para averiguar si es cierto que este hombre misterioso está hoy más activo que nunca. San José es humildad en persona. Me bauticé con el nombre de José a los 47 años. Mi vida había cambiado. Hizo lo imposible, porque San José hace cosas imposibles. San José nos allanó el camino para que nosotras pudiéramos venir aquí. San José nos allanó el camino para que nosotras pudiéramos ir allí. ¡Gracias!